¿Cómo se puede encarar la participación civil? Es un lento trajinar pero seguro en el camino de la búsqueda de justicia por parte de todas las organizaciones. Pero había surgido una polémica, no sé si llamarlo polémica de alguna manera, Noemí nos enseñará sobre eso, respecto a la cuestión de la denominación, el tema de genocidio. ¿Cuál es tu aporte con respecto a eso? ¿Qué tienes para contarnos? De nuevo te pido permiso para hacer un paréntesis sobre la participación civil. Es todavía más difícil de demostrar que la militar, de todas maneras la PDH acá va a trabajar lo más que puede, pero hay digamos un personaje siniestro que no va a ser tan difícil llevarlo ante tribunales, que es el que fue juez federal de Neuquén durante toda la dictadura, Pedro Laurentino Duarte, que juró en la primera semana del golpe con el atuendo camuflash de los militares, porque hasta ese momento era auditor de la sexta brigada y se portó durante los ocho años de la dictadura como un auditor, ¿no es cierto?, cajoneando entre otras cosas los habeas corpus, todos ellos cobrando costas a quien, digamos, presentaba más de un habeas corpus y demás. Y seguramente, no es cierto, vamos a poder accionar. Estamos trabajando, no es fácil, es más difícil juntar las pruebas. Pero quería mencionar acá que no todas van a, digamos, son postergaciones o derrotas. Duarte acaba de perder un juicio por usurpación, porque él después se recicló de abogado que se recicló en estanciero y empezó a demandar por usurpación a comunidades indígenas cuyos territorios él ocupaba, merced a la habilidad que tiene en determinado sector de juntarse con papeles. Y bueno, acaba de tener un fallo contrario en una de estas demandas de usurpación contra una comunidad indígena y quizá esto marque también el comienzo del declinar de Duarte, que hasta ahora todo el mundo lo conocía como el señor Duarte, dueña de un montón de hectáreas. Y bueno, y ahora unan, no es cierto, las dos cosas. El señor Duarte es tan siero que acusa de usurpación a las víctimas de sus propias usurpaciones. Bueno, es el mismo juez federal que juró con Camus Plasch. Pero volviendo entonces, oyendo, vos dijiste polémica. Hubo polémica con respecto, por ejemplo, a la decisión de la Asamblea por los Derechos Humanos de imputar por homicidio en el caso de los desaparecidos. Digo, decisión de la Asamblea por los Derechos Humanos que es a su vez patrocinante de muchos de las víctimas y en particular de los familiares de los seis casos de desaparición, detenidos desaparecidos que estaban incluidos en las 39 víctimas que se llevaron a este juicio oral. Porque la PDH lo ha hecho por sí y por los familiares que son querellantes, porque los familiares querían, ¿no es cierto?, verdad y justicia al mismo tiempo. Sabían que sus familiares habían sido asesinados y no les conformaba, como no les conforma, como no conforma a la PDH, la posibilidad que los responsables fueran condenados solamente por privación ilegítima de la libertad. Que eso es lo que pasa cuando uno no imputa por homicidio. ¿Cuál es el delito? La privación ilegítima es un delito, no importa con pena, digamos, más bien suave. Lo que importa es el concepto, o sea, los secuestraron y después ¿qué pasó? ¡Ah! No sabemos, están en el Estado desaparecido. Eso y los queremos con vida, todo eso es un reclamo que nosotros mantuvimos siempre durante estos treinta y pico años de lucha a la cabeza de aquellos que iban engrosando este tristísimo, digamos, grupo de personas que iban descubriendo que sus familiares habían sido asesinados y seguíamos pidiendo aparición con vida. Pero frente a los tribunales, frente a la perspectiva de que la verdad histórica coincida con la verdad jurídica y que el resultado, ¿no es cierto?, de esa acción de secuestro, de privación ilegítima sea sancionada por lo que fue un homicidio, en este momento jurídico nosotros, sin dejar de reclamar y por siempre reclamaremos la respuesta sobre cómo fue, qué pasó, qué hicieron con los restos, que eso configura otro delito porque se están haciendo desaparecer los restos, nosotros entendemos que lo que corresponde es imputar por homicidio y pedir penas por homicidio. Entendemos, comprendemos y respetamos la posición de aquellos, digamos, que prefieren seguir imputando por desaparición forzada y reclamando la aparición con vida de los desaparecidos. Pero esto es una polémica entre personas, entre militantes que estamos del mismo lado, así que nunca puede ser una pelea, puede ser una diferencia de posiciones o de opinión y así es, ¿no es cierto?, porque estamos todos por la justicia y las máximas penas. Bueno, nosotros tenemos esta posición, esta estrategia jurídica y hay compañeros que tienen otra, todo es respetable y nosotros no lo haremos nunca refiriéndolo a una víctima cuyos familiares, que son de alguna manera sus representantes, no quisieran hacerlo. En este caso, estas seis familias han querido pedir por homicidio y la PDH los ha representado, es además la posición jurídica filosófica de la PDH. Tiene que acercarse la verdad jurídica a la verdad histórica y por eso lo planteamos y francamente a lo largo de estos meses, porque eso se planteó por primera vez en el juicio el 24 de mayo y a lo largo de todos estos meses hemos escuchado con la cabeza abierta todo lo que decían los compañeros que no estaban de acuerdo y la verdad que nosotros no vemos de qué manera esto puede perjudicar un reclamo, ¿no es cierto?, de saber todo lo que hay que saber de estos casos y de qué manera puede perjudicar una lucha que nosotros también abrazamos y que digamos y que vamos a seguir, para nosotros esto no cierra un caso, pero sí explica y sanciona una acción, ¿no es cierto?, aunque sigamos luchando por más que es lo que estamos haciendo. Este es el tema homicidio y yo creo que las aguas se están aquietando y eso que parece una polémica de mente se está convirtiendo en un cambio de ideas entre militantes y así tiene que ser. Bueno, y ahí digamos otro tema que no es una polémica, es el tema si este conjunto de delitos configura o no un genocidio. Nosotros la PDH consideramos que ha sido un homicidio, que todos los delitos que se están analizando y castigando forman parte de ese delito madre, digamos, compuesto, el delito, el crimen de crímenes, que se lo ha llamado, que se llama genocidio. ¿Estamos de acuerdo que eso es así? Y realmente reconocemos la importancia del trabajo que han hecho otros organismos, en este caso no la PDH, y también sociólogos, pensadores como Ferenstein, jueces como Rossanti, para establecer este concepto no solamente en la conciencia ética de la comunidad, que es muy importante, y ojalá nos ayudara, una vez que reconocemos esto, a recordar que también, digamos, estamos en deuda frente a la reparación que debe exigirse ante cualquier genocidio y estamos en deuda ante ese primer genocidio, digamos, de este territorio, que es el genocidio de los pueblos originarios. Es un concepto que nosotros consideramos fundamental, ¿no es cierto?, para tener la conciencia clara de lo que realmente es la lucha de los pueblos y las responsabilidades de aquellos que quieren detener esa lucha. Pero bueno, una vez que aclaramos de que esto es un genocidio, la PDH pide condenas por delitos de lesa humanidad que no son prescriptibles y, digamos, que están compuestos por cada uno de estos tormentos, asociación ilícita, etc., en el marco del genocidio, porque el delito de genocidio recién fue incluido en el Código Penal el año pasado, en el 2011, fue incluido, digamos, en el mismo, en una ley melliza de la ley que incluyó el delito de desaparición forzada, que también nos obliga a nosotros, que queremos que haya la pena por homicidio, que es uno de los delitos que componen la desaparición forzada, nos obliga a acusar por homicidio, no por desaparición forzada. Y en ese caso decimos homicidio en el marco de una desaparición forzada. Y en el caso del genocidio decimos delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio, porque no hay pena fijada en nuestra legislación positiva para el genocidio hasta el año pasado y eso sería con posterioridad a los hechos, hay un precepto que impide, en cierto, castigar por ley posterior a los hechos y por eso nosotros estamos pidiendo en el marco del genocidio y no castigo por genocidio, que es la posición de otros organismos hermanos, por ejemplo, del CEPROT. Pero, bueno, el tribunal decidió de determinada manera, hasta ahora esa es la decisión de los tribunales en otras jurisdicciones, no impide que a lo mejor un tribunal decide, digamos, innovar. Pero, bueno, esta es la posición nuestra y esta es la explicación. Hubo un genocidio, no estamos acusando por genocidio, por temas técnicos jurídicos, ¿no es cierto? Y, bueno, nos sentimos hermanados con quienes piden castigo por homicidio, por genocidio, porque en realidad este avance, ¿no es cierto?, de crímenes comunes, de que prescribían a crímenes de lesa humanidad, a este otro marco, es un avance colectivo, digamos, los jueces, los juristas, los abogados, los familiares, los organismos, todos estamos tratando de empujar hacia una justicia más perfecta, cada uno lo hace por su camino y es, de todas maneras, un tema, una diferencia de posición importante para plantear, para que la gente entienda por qué, ¿no es cierto?, y que la gente tome conciencia realmente de lo que es un genocidio, cuya, digamos, cuyo cierre no puede darse solamente en el tribunal. Cuando hay genocidio, cuando hay delito de lesa humanidad, es la sociedad toda y el Estado que sobrevive a ese Estado terrorista o genocida, el que tiene que dar una respuesta de reparación, y eso es lo que estamos pidiendo, más allá de las sanciones o las penas que pueda fijar este u otro veredicto, y en ese sentido pensamos que hay un avance por el buen camino de la justicia hasta una justicia un poco más perfecta. Nosotros con estas reflexiones de Noemí Labrune, que hemos ocupado todo el espacio de nuestro programa, dedicándonos a estas primeras miradas, siempre te vamos a agradecer mucho tu tiempo, tu disponibilidad para visitarnos, y la invitación para el próximo encuentro acá por este canal la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!